El canalito es uno de los lugares más elegidos por la gente de General Roca y del Valle para venir a disfrutar una linda tarde en familia, con los más chicos. Hay cestas de basuras en cada una de las plazas, sin embargo pasa esto. No hay ni agua. No hay agua, pero ¿qué hay? Mugre, es lo único que hay. Sí, la mayoría cuando no hay agua siempre está esto así, si no hay vidrio roto hay basura. ¿Qué te parece? ¿Es culpa de quién? ¿Quién es el responsable de esto? El responsable somos nosotros, porque si no pasamos tiramos basura al canalito para que no lo tiramos acá y nos caen a peor, pero somos responsables nosotros. ¿Y hay tachos de basura acá? Siempre hay tachos de basura, pero a veces está lleno y como ven que está lleno lo tiran al canalito y nada más. Muy sucio, se ve muy sucio. Sí, se ve que la gente no cuida el lugar de uno, ¿no? Lo veo y queda mirado. ¿Y hay tachos de basura encima? Sí, sí, sí. ¿Es triste? Sí, sí. Es un amobre. ¿Siempre, todos los años pasa? Y sí, todos los años. Hay un montón de laburando que trabajan para el municipio. ¿Hay vidrios, hay botellas, hay de todo? Hay de todo, hay de todo, sí. Lo que pidas hay. Una feria en el canalito. Está sucio, contamina mucho. ¿Qué te parece? ¿Qué es responsabilidad de quién que esté así de contaminado? De la municipalidad y de nosotros. De todo lo que contamina. ¿Culpa de todo? Sí, de todo lo que contamina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos mal? Y arrojar la basura, o sea, no tirar en unos tachos, nada de eso. ¿Y hay tachos acá en el canalito? No, no se ve mucho. Ahí hay, mirá. Sí, ahí hay. Pero tiran, no sé por qué tiran ahí. ¿Responsabilidad nuestra entonces? Más que nada, sí. Bueno, el canalito es uno de los tantos canales que tiene que limpiar el consorcio de roca. Siempre lo dejamos para lo último, porque bueno, como está muy bien por el medio de la ciudad, siempre, cuando lo hemos limpiado antes, tenemos que limpiarlo dos veces. La situación no es técnico para limpiarlo uno, menos dos veces. Así que estamos esperando unos días antes que llegue el agua, entre la municipalidad y el consorcio, siempre se ayuda. Ellos ponen los contenedores, nosotros ponemos la gente para que vayan tirando la basura dentro de los contenedores, que no es fácil. Entonces, bueno, pero ya lo vamos a limpiar antes que venga el agua, va a estar limpio, si Dios quiere. De todo. Menos barro que lo menos que hay, o cosas que acarrean el agua, que es suciedad del mismo agua, después hay de todo. Desde bolsas, botellas, pañales, de todo. De todo lo que te puedas imaginar, hay adentro del canalito. Pero no hace falta que lo limpiemos. Si uno lo pasa mirando ahora, se van a dar cuenta que hay de todo. Tanto en el canalito, como si miramos el canal principal, lo mismo, ¿no es cierto? Y según la cantidad de gente que podamos mandar, y cómo esté el día, y la cantidad de basuras que hay. Pero más o menos, si tienen que hacer entre 200 y 300 metros por día, esos son como dos kilómetros, así que en una semana tienen que quedar listos. Nosotros, desde el consorcio, tanto el técnico como la gerenta, han salido a la escuela a darle charla a los chicos. Yo creo que es la mejor manera, yo creo que hay que enseñar la educación a los chicos, porque realmente hay que respeten y que cuidemos el agua. Yo quedé muy admirado el año pasado, cuando fuimos a un curso que se dio en Chubalichuel, cuando dice que solo el 3% del agua del mundo es dulce. Nosotros la tenemos y no la sabemos cuidar. Añoro el agua, cristalina de las vertientes, que deja ver todo así como es. Y si hoy me miras, me confundes con mis desechos, tan escondida el alma no se puede ver.